Hola muy buenas soy Paco Lludes de pacoyudes.com en este vídeo te quiero mostrar cómo mejorar la calidad del audio de tus vídeos bueno este vídeo como verás lo estoy grabando con un micrófono de corbata micrófono de solapa como queráis llamarlo pero no está conectado a la cámara que está grabando el vídeo lo tengo grabando directamente sobre mi smartphone veréis que está bueno está la aguja y aquí estoy grabando bueno como verás hay un tengo un adaptador colocado un adaptador que lo que hace es conectar bueno sacar el audio y el vídeo discriminarlo perdón el audio el vídeo el audio y el micrófono por diferentes diferentes sitios por un lado puedo conectar cualquier auricular y aquí puedo conectar un micrófono como este es un micrófono normal no es un micrófono inteligente para smartphones y bueno pues es un micrófono trust como cualquiera del mercado que puedas tener para tu ordenador lo que hacemos es después de esto es coger la pista de audio del smartphone coger meter el vídeo que está grabándose en la cámara meterlo en cualquier programa de edición y en ese momento lo que vamos a hacer es cambiar el audio de la cámara el audio ambiente por el audio que hemos grabado con el smartphone verás que hay una gran diferencia y lo vamos a comprobar en este vídeo este vídeo los actes lo estás escuchando ahora con el audio que he grabado en el smartphone voy a dar una palmada y además te voy a dar un truco para sincronizar el audio del smartphone con el audio del vídeo con el vídeo correcto lo que vamos a hacer antes de empezar lo que yo he hecho es dar una palmada así para tener una línea en la pista de audio de guía entonces alineado el audio del smartphone con el audio de la cámara y a partir de ahí edito esta es una muy lo que hacemos es una plaqueta una claqueta de de cine vale para eso posible para tener un audio verás que cuando suena la palmada hay una sola línea y es mucho más fácil alinear las pistas de audio voy a dar una palmada y a partir de la palmada verás que el audio va a cambiar ese audio ese es el que está grabado como el audio ambiente de la cámara vale ahora me estás escuchando con el audio de la cámara ves que hay una gran diferencia entre el audio grabado con el smartphone del audio grabado con el la cámara ambiente incluso me atrevería a decir con una cámara que tenga entrada de audio cuál es la gran ventaja la gran ventaja es que puedes tener una cámara de vídeo grabándote de lejos coger el smartphone metértelo en el bolsillo de la chaqueta tener un micrófono de corbata como éste o mejor que te dé más calidad y luego sincronizar las pistas verás que la calidad de tus vídeos va a cambiar muchísimo la gente soporta que haya poca calidad en el vídeo de de una cámara pero lo que no soporta es que el audio sea malo vale entonces te propongo mejorar tus vídeos caseros este vídeo está grabado con una cámara normal flip normal y corriente hd y lo que hemos hecho es meterle el audio del smartphone así que te animo a mejorar los vídeos creo que va a haber una gran diferencia entre los vídeos que estaba grabando antes a los vídeos que grabas después con esta con este pequeño truco y bueno te animo a que te suscribas a mi canal de youtube bueno y me puedas seguir en twitter paco viudes o suscribirte a mi blog donde bueno pues te hablo de social media de contenidos de multimedia relacionados con los contenidos en internet así que ánimo y a probar un saludo